¿Alguna vez les ha pasado que desde que despiertan sienten como una sensación de ansiedad o de miedo? Y de que les empiezan a llegar como muchos pensamientos negativos, como que regresa el hábito de ansiedad a su cuerpo y a su mente desde que despiertan. Pues los entiendo muy bien porque a mí me pasaba muchísimo. Y hoy les quiero platicar sobre qué les recomiendo hacer, cómo aplicar mindfulness para la ansiedad desde que despertamos. Porque hay cosas que podemos hacer realmente desde que estamos en nuestra cama, antes de empezar así el primer paso de nuestro día, salirnos de nuestra cama, ver si vamos a desayunar, lavarnos la cara. Hay algo que les puedo recomendar que hagan desde que despiertan, así acostados en su cama. Yo soy Carolina Zaracho, soy psicoterapeuta, parte del equipo de Desansiedad. Soy experta en mindfulness, me especializo en psicoterapia basada en mindfulness aplicada a la ansiedad. Y hoy les quiero contar lo que les recomiendo para aplicar mindfulness desde que despiertan. Una vez que despertamos, muchas veces lo que sucede es, como tenemos ya el hábito de la ansiedad, esto significa que en el primer momento donde empezamos a tener conciencia, donde nos despertamos, pues ¿a dónde es lo primero donde nos lleva nuestra mente y nuestro cuerpo? Por lo general es a lo último, lo que más repetimos en nuestra mente, es como lo primero que nuestra mente nos propone. Entonces nos despertamos, conciencia, y rápido viene, por lo general no viene como hay tranquilidad, paz o pensamientos positivos o así, sino que la tendencia es a otra vez esta sensación en el pecho, mucha gente lo describe como unas vibraciones internas. A mí me pasaba como que sentía como un fuego en el pecho, como que algo adentro de mi panza, pues la reacción de miedo, ¿no? Lo que es la ansiedad. Y entonces nuestra mente pues empieza también a pensar cosas, ¿no? Que es lo último que me preocupó ayer o cosas preocupantes que hay durante el día. Y lo más normal es que no haya específicamente una congruencia entre lo que estamos sintiendo y lo que pensamos. Por eso es lo que nuestra mente trata de emparejarlo, o simplemente diciendo, pues no sé qué pasa, pero me siento mal. Justamente lo que nos preocupa es cómo nos sentimos. Muchas veces desde ahí ya empezamos la lucha interminable todo el día en contra de esto que sentimos. Desde ahí, desde que nos despertamos, empieza esta sensación de tengo miedo, mis síntomas físicos me asustan, me preocupan, y pues durante el día ya te dedicas a cómo le hago para que se me quite, sentimos que nos cuesta trabajo funcionar porque tenemos esta sensación adentro. Y pues bueno, es la lucha incansable que los que sufren de ansiedad comprenden muy bien de entender qué nos pasa y cómo luchamos en contra, cómo nos lo quitamos, ¿no? A mí me ayudaba mucho desde que despertaba en la cama, antes de salir, hacer el ejercicio de recordar que esto que me está pasando es por hábito. Eso es lo primero que a mí me parece lo más importante. Primero que nada, pues tener conciencia de lo que nos está sucediendo. Por lo general, vivimos en piloto automático y de cierta manera simplemente reaccionamos a lo que sentimos o a lo que pensamos. Mindfulness nos ayuda a que esos procesos inconscientes y automáticos los hagamos conscientes. Primero que nada, al despertar, estás consciente del fenómeno que te está sucediendo. ¿Qué cosas estoy pensando? ¿Qué cosas estoy sintiendo desde que despierto? ¿Ok? Eso es como paso cero. Y después paso uno, reconozco que lo que me está sucediendo es por hábito. Esa es la razón. Porque mi cuerpo, el mensaje que me está dando y mis pensamientos son algo me va a pasar, me siento mal, mira aquí sigo como enfermo, o como que algo sigue pasando, algo está mal en mi vida. Ese es el mensaje que te quiere dar tu ansiedad, pero es un engaño. Es por hábito que sentimos esto, no porque realmente esté pasando algo mal, aunque sintamos eso. Desde que estás ahí reconoces, aclaro, es por hábito otra vez. A mí me pasaba que me daba hasta como un cierto alivio cuando recordaba que era por hábito, era la ansiedad. O sea, me despertaba y como que decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ok, pues ni modo, voy a tratar de hacer lo que tengo que hacer. Pero esto, y crecía y crecía el miedo durante el día. Y de repente desde temprano decía, ¡ah! Es la ansiedad. Uf, ok. Entonces es el paso número uno. Y después, desde que estaba acostada en mi cama, cerraba los ojos. Muchas veces, incluso aún metida dentro de la cama. O sea, desde esos primeros momentos, a veces antes de abrir los ojos, que simplemente estás consciente y ya estás empezando a sentirte mal. Me recordaba, esto es un hábito. Y paso número dos, llevaba mi atención a mis sensaciones físicas. Me las dejaba observar. Es muy, es muy, a veces hasta más fácil cuando estamos acostados sentir sensaciones físicas. Porque hay la sensación de todo el cuerpo que pesa sobre el colchón. Entonces, como que observaba eso, observaba este miedo que se empezaba a acumular dentro de mí. ¿Cómo lo, cómo lo, lo observo en mis sensaciones físicas? Y entonces recordaba, tengo este hábito, y esta es la razón por la que siento esto. Y sé que durante el día, desde la mañana me recordaba a mí misma. Durante el día volveré a tener episodios donde regresa mi hábito. Esto es normal. Desde la mañana decía, yo no voy a vivir mi día luchando en contra o vigilando a ver cuándo regresa la ansiedad con miedo. Yo voy a hacer las actividades de mi día una tras otra. Y entonces en ese momento me recordaba, a ver, mi vida no se trata de estos miedos y cosas que me imagino. Mi vida se trata de ahorita me levanto de la cama y me lavo los dientes y después me lavo la cara y después voy a desayunar. Y lo que tengo que hacer es tener mi atención en eso. Sé que la ansiedad probablemente regrese en algún momento porque es el hábito que tengo. Y cuando regrese, yo ya sé qué hacer con ella. Desde la mañana ya me estaba como apapachando y recordando las cosas de una diferente manera. Y no nada más siguiendo como el piloto automático. Recuerden, al despertar, que esto significa en cuanto como que pasamos de estar dormidos a de repente nuestra mente despierta, es probable que desde ahí empiecen muchos síntomas de la ansiedad. Antes de empezar con tu día ya luchando en contra de eso, les recomiendo primero que nada tener conciencia sobre lo que les está sucediendo, observar la experiencia de lo que estás pensando y sintiendo, recordarte que es por hábito, no es por ninguna otra razón. Aunque se siente feo, me lo puedo dejar sentir. Me quedo observando con mi atención mis sensaciones físicas acostadas dentro de la cama. Un buen tiempo, hasta que las estoy observando, las estoy aceptando. Y me recuerdo a mí misma, el día de hoy me tengo que solo enfocar en cada actividad que voy a hacer y va a regresar la ansiedad. Esto es normal, pero no tengo que estar vigilando y cuidando y protegiéndome de mi ansiedad. Yo voy a dejar que llegue cuando tenga que regresar, pero yo ya sé cómo enfrentarla. Los invito a que se suscriban a este canal y de ahora en adelante estaremos publicando videos donde yo les voy a estar ofreciendo consejos de mindfulness. Por favor, comenten en este video si tienen alguna opinión al respecto, cuéntenme cuál ha sido su experiencia con la ansiedad o con mindfulness al despertar, porque me interesaría mucho conocer sobre eso. Gracias. 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 Gracias.